Hasta ahí llega. Sí, a mí. Lo que pase ahora, yo creo que va... Cuando menos a duplicar el efecto o las afectaciones del primer huracán. Miedo no tengo a un huracán. Miedo no tengo a perder la vida porque morir con Cristo ganancia es. Lo poco que quedó de pie puede ser que se ha arrasado. Esa es la... En mi experiencia, eso es lo que... El escenario que veo. No veo otro y más afectación en viviendas, más afectación en cultivos, más afectación en agua. Solo le pido al gobierno que nos apoye un poquito porque hay muchos niños. Aquí no tenemos nada. No tenemos nada de comida. No tenemos nada. No tenemos nada. Gracias por ver el video.